Nosotros estamos preparando un medio tipo aerodinámico, una de las partes más importantes es vencer la barrera del viento, o sea que al solo empujar se desplace solo, segundo tratamos de hacer la parte de lesión lo más ligera posible, después es necesario, si no es más ligera posible la parte de lesiones, al girar el volante, esto tiene que conducir si o si, volver solo, solo, estamos preparando esa parte, parte técnica no va a decir mucho porque me interesa la parte general, la estructura está realmente esforzada en todos los aspectos cosa que en cuestión de vuelco, la estructura tiene una buena resistencia, en cuestión que en los kilometrajes que dicen que llegaremos a 17 kilómetros, es imposible de contener el 4 ruedas que tenga esa posibilidad de tener vuelco, por último, tenemos unas ruedas que vamos por este lado, este lado, la cual tenemos las recorreciones perfectas en la diligencia, convergencia, en esta parte, igualmente con la parte de adelante también, tenemos eso también para corregir, los vamos preparando de esa manera, nos pusieron una condición de protección también, estamos usando la tracción de esta parte, y también nos pidieron que colocamos esto, la cual esto va a controlar esta parte eléctrica, la parte de que cómo va a consumir la batería, y por último, tenemos que lograr hacer, que como estamos haciendo la parte de fluorogenerativo, que nos ven igualmente en esta parte, en la parte que nos pide y estamos logrando hacerlo, ya está hecho, ya tenemos que venir e instalarlo, y que nos queda más por hacer, bueno, dentro de un momento también tenemos la butaca tapizada, la que viene de lado, la tapada, la butaca ligera. ¿De qué material es la butaca? La butaca está hecho de fibra de vidrio. ¿Es un material liviano? Muy liviano, muy resistente, está hecho con fibra, con mallas dentro tejidas, y a la vez con partes guisas también, cosa que tenga mayor resistencia. Y bueno, ya no nos queda más nada por hacer, pues también tenemos la parte, como les dijimos, la dirección bastante ligera, con todas las partes así, digamos, lo que tenemos por lavar, eso tiene toda parte, como, que tiene que ser.